¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar una salsa mixta que funciona para sopes, quesadillas, tostadas, frijoles, para lo que quieras. Es una salsa rápida, fácil, que sabe delicioso y como siempre en la caja de información vas a encontrar la lista de los ingredientes para que pases a checarla. Vamos a comenzar lavando y desinfectando muy bien las verduras, después las partimos en pedacitos para que se cocinen más fácil o se cuestan más fácil. Vamos a poner en una ollita con agua los tomates, jitomate, los dientes de ajo, el chile ancho o chile de rellenar como lo conozcas y el chile jalapeño. Puedes hacerlo un poquito más picosa cambiando el jalapeño por serrano. Vamos a dejarla aquí hasta que esté bien cocido y ahora lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. Te recomiendo que utilices poquita agua, si te queda muy espesa le agregas un poquito más. Pero esto es para que no te quede tan aguada. Le ponemos un cuarto de cucharadita de comino y salamos al gusto, ya vamos a licuar perfectamente. Ve el color que va a tomar esta salsa, es como un verde oscuro pero se le notan como los pedacitos del chile ancho. Y la verdad es que huele deliciosa, tienes que probarla si es que no has probado esta combinación de salsa. Entonces por mi parte ha sido todo, espero que te haya gustado la receta. No te olvides de suscribirte al canal, cuídate mucho y yo te veo en la próxima. Bye!